¿Cómo volé, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videíto, yo soy el Xavid y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videíto de Raw Company Y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos ya se bien lo que es en este canal hermoso Como siempre se ha hecho costumbre cada miércoles, pues bueno, cada miércoles señores se hace lo que es una nueva rotación dentro de lo que es la tienda Y pues bueno, el día de hoy espero no sea la excepción ya que es la segunda maldita vez que lo grabo porque la estúpida luz, pero bueno, en fin, esas son otras cosas Vámonos directamente chicos a la pestaña de tienda antes de que suceda cualquier otra cosa que espero que realmente se esté viendo bien Porque, como se fue la luz, el GeForce Experience o bueno, en este caso, la aplicación para grabar de GeForce Experience pues no funciona Entonces estoy grabando de otra manera, espero que funcione, vámonos directamente a lo que es la tienda señores Y pues bueno, como ya sabemos, el día lunes sacaron de nuevo lo que son tanto la skin como el paquete del Dr. Disrespect Que pues bueno, lo sacaron el día lunes y mucha gente se había sacado de onda del porque habían sacado precisamente esto del Dr. Disrespect Que si ya habían actualizado la tienda en lunes Sin embargo, pues no, nada más añadieron lo que es esto y el día de hoy hicieron lo que es la nueva rotación O por lo menos creo que así fue Entonces, pues bueno chicos, recuerden que la skin del Dr. Disrespect tiene un costo de 2000R dólares Y puede ser por totalmente tuya por 2000R dólares Y aparte el paquete que pues bueno, obviamente incluye lo que es el emote, skin para arma Incluye lo que es skin para arma, no verdad, para armas, cuerpo a cuerpo no Pero si incluye lo que es el traje aéreo y pues bueno, lo que es el spray del Dr. Disrespect Igualmente por 2000R dolarucos Por otro lado señores, tenemos lo que son los paquetes especiales Que bueno, en otro video me gustaría poder hablar de ello La verdad me gustaría poder hablar de esto en otro videito Ya que pues bueno, me han preguntado en varias ocasiones Que si realmente les conviene o no les conviene comprar este tipo de paquetes Pero bueno, eso lo dejaremos para otro video Ya que, pues bueno, no quiero que se alargue mucho Y quiero tratar de terminar lo más rápido posible Antes de que suceda cualquier otra cosa Tenemos ya se bien lo que son los pases de batalla Que esto ya lo habíamos visto anteriormente Y tenemos lo destacado, que básicamente son las skins que han sacado Vale, para lo que es esta nueva rotación de la tienda Y de primeras a primeras tenemos lo que es la skin para lo que es Kestrel Que pues bueno, esta skin salió justamente cuando también salió este nuevo personaje Hay que recordar que este personaje apenas salió lo que es la semana pasada Junto con lo que es esta nueva skin Así es de que, pues bueno, si no compraste en su momento la skin Pues bueno, puedes volverla a comprar O bueno, puedes comprarla por 500R dolarucos Para poderla estrenar en el campo de batalla, crack Así es de que, pues bueno, 500R dolarucos Creo que está perfecto Creo que es un precio perfecto Por la skin de Kestrel Así es de que, pues bueno, ya tú sabes papi Vamos con los siguientes señores Y es que sacaron de nuevo lo que es la skin de Ambil Que la verdad, esta skin me gusta mucho A pesar de que la primera vez que la vi Dije que estaba muy pinche Que estaba muy así, no lo sé Pero ya viéndola, ya sea bien dentro de lo que es el juego como tal La verdad es de que la skin realmente mola muchísimo chicos Perdón Mola bastante lo que es la skin Así es de que, pues bueno Eso sí, cuesta 1200R dolarucos Así es de que, pues bueno La verdad es de que creo que lo vale, sinceramente Además de que impone lo que es la skin Sinceramente, impone lo que es la skin Y la verdad es de que está chistosa Parece que tuviera tres ojos Pero bueno, en fin chicos Estos son las skins que han salido Vale, para Kestrel y Ambil Vamos con lo siguiente Y es que han sacado una skin Una skin, perdón Han sacado una skin Que es igual a la skin Que tenemos En lo que es en el pase de batalla Nada más que tiene los colores invertidos Obviamente ya sé Que es un poco diferente Porque pues bueno Esto parece así como De una placa de circuitos Y todo ese rollo Pero La cuestión es de que Pues bueno Literal la skin Es básicamente La misma Nada más que invirtieron los colores Este en la skin del pase de batalla Esto es color verde Y esto es color como rosa Y pues bueno Bueno, como tipo fuchsia Y aquí Pues bueno Lo pusieron al revés Aquí es rosa fuchsia Y de este lado Es color verde Pero para mí Sigue siendo la misma skin Aunque pues bueno Obviamente pues ya sabemos Que tienen un acabado Como tipo cromado Esto es para todas las skins Tienen ese tipo acabado Acabado cromado Lo cual hace que se vea Pues un poquito Mucho mejor Aunque no resalta mucho Dentro de lo que es el juego Más que los colores Así es de que Por 700R dolarucos Puede ser totalmente tuya Y siento que está muy cara Por ser básicamente Una skin duplicada Nada más con los colores invertidos Así es de que Pues bueno señores 700R dolarucos Cuesta lo que es esta arma Y por otro lado Tenemos la skin de Fixer Que pues bueno Esta skin también salió Cuando también Este personaje de Fixer Salió en su momento Cuando recién Anunciaron O cuando recién lanzaron El personaje de Fixer Lo lanzaron junto Con esta skin Así es de que Pues bueno Por 500R dolarucos Crack Puede ser totalmente tuya Y la verdad es de que Siento que el precio Está fenomenal Porque la skin Tampoco no es así Como que diga Super wow La verdad Pero si resalta Un poquitín La verdad Si resalta un poquitín Hay que recordar Que es la skin Similar a la que Le han puesto a Dima A la que le han puesto A Glitch Pero pues bueno Obviamente aquí resalta Un poquitito más Muy bien Así es de que 500R dolarucos Crack Y puede ser totalmente tuya Yo creo que lo único Chido son sus tenis Digo independientemente Del color obviamente Independientemente del color Creo que sus tenis O sus botas Están muy chidas La verdad es que Me encantan sus botas Pero bueno Eso no tiene nada Que ver señores Vámonos con el siguiente Y es que también Han puesto varias cositas Como lo que es El Como se llama La skin de cuerpo A cuerpo Vale Esta skin de cuerpo A cuerpo Que sigo diciendo Que en las hachas Debería de resaltar Mucho más Si no en las katanas O incluso En el bat Pero bueno En fin Si ellos creen Que con la katana Se ve mejor Pues bueno En fin Pues que con la katana Se le vea mejor A mi lo personal No me gusta verlos En la katana Porque no luce Lo que es el skin Pero bueno Y por 700R dolarucos Puede ser totalmente Tuya crack Puede ser totalmente tuya Lo que es esta skin De la bandera Estrellada Y pues la verdad Siento que si se vería Chido en el bat Por lo menos en el bat O en el hacha O en este caso Los melee En el melee Se vería muy muy guapetona Y por 700R dólares Creo que está perfectamente El precio Vamos con lo siguiente señores Y es que pues bueno Tenemos lo que es El estandarte Que este es lo único Que puedes comprar Con reputación No crean que esto Lo gaste en R dólares Así es de que Pues bueno Lo pueden comprar Con reputación Señores Lo pueden comprar Con reputación Para que pues bueno Lo puedan tener Y lo puedan obviamente Presumir en el campo De batalla Y seguimos con lo que es El spray chicos Seguimos con lo que es El spray que la verdad Sigo diciendo Que los sprays Deberían de ser Con reputación Y no con R dólares Pero bueno Al fin y al cabo Bueno es que no sé Cómo dice el dicho ese Pero bueno En fin La verdad es de que La gente de Jerez Studio O sea quiere sacar Dinero hasta de lo más Jodido que van metido En la tienda O sea literal Quiere sacar money Hasta de lo más Pinche jodido Que hay en la tienda Pero bueno Tenemos de nuevo Lo que es el emote Que se llama Molinillo Vale Este emote ya había salido Anteriormente Ok Ya había salido Anteriormente Y por 600R Dólarucos Crack Puede ser totalmente Tuyo La verdad es de que El baile Bueno a mí En lo personal No me gusta Me gusta más El de dinero Sinceramente Me gusta más El emote Del dinero Y pues bueno Ese emote De dinero Ya lo habían sacado También Y lo volvieron a poner Y aún así Sigo sin podérmelo Comprar Muy bien Perfecto señores Pues bueno Por 600R dólares Puede ser completamente Tuyo Crack Así de que Pues bueno Tenemos lo que es Otro spray Que se llama Dios mercenario Vale Por otros 300R dólares Tampoco gastaría Y de nuevo Vuelven a poner Lo que es El emote De robot O de baile De robot Que también Ya lo habían puesto Anteriormente En una de las Tienditas Así de que Pues bueno 400R dólares Y este ya lo vi Confisé Déjenme les digo Que este si Ya lo vi En el juego Un Un random O bueno Un jugador Que estaba en mi equipo Lo traía Y se puso a bailar Y la verdad es que A mi no me gustó No me gustó En lo absoluto La verdad Pero bueno Por 400R dólares Puede ser totalmente Tuyo chicos Y pues bueno No cabe mencionar Chicos O bueno Más bien Cabe mencionar Que pues bueno Pueden utilizar Mi código de creador En la tienda De Epic Games Ya saben que Pues bueno Se ayuda muchísimo Y también le quiero Agradecer a toda la gente Que ha utilizado Mi código de creador De verdad Yo me confío Se agradece Un montonazo De verdad De verdad Se agradece Un montonazo Toda esa gente Que este Ha utilizado Mi código de creador What the fuck Muchísimas gracias Cracks De verdad Se agradece muchísimo Les mando Un besito En su nalguita derecha Por haber utilizado Mi código de creador De verdad Muchísimas gracias Por el super apoyo Y pues bueno Tenemos de nuevo Lo que son Pues bueno Las skins Tenemos lo que son De nuevo Las skins Que bueno Siguen todavía Apareciendo aquí Y que ahora Según esto Está por tiempo Limitado Lo que es La skin Del trench Junto con lo que Es la del glitch Pero bueno En fin La cuestión La cuestión La cuestión es De que casi Son la misma Son la misma Skin Que han estado Saliendo Así de que Pues bueno Chicos Esto es todo Señores Lo de la tienda Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Y pues bueno Espero me puedan apoyar Con ese like Todo rico Lino Que se agradece Un montonazo Y pues bueno Chicos Ya saben Directitos En mi canal De twitch Link aquí abajo En la descripción Hasta aquí Lo vamos a dejar Yo me despido Y nos vemos En un nuevo Gameplay O directito Ya saben Besito En su nalga derecha Yo soy el Chavit Y nos vemos Hasta la próxima Adiós